Hoy leemos seis cuentos de Baldomero Lillo, comenzando en primer lugar con La ballena. Baldomero Lillo nació el 6 de enero de 1867 en San Bernardo, región metropolitana de Santiago. Fue hijo de José Nazario Lillo Robles y de Mercedes Figueroa. Fue sobrino del poeta Eusebio Lillo Robles y hermano de Samuel Lillo, otro escritor chileno, ganador del Premio Nacional de Literatura. Y ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. La ballena. Un cuento de Baldomero Lillo. Diez minutos después que el vigía hizo en el tope la señal, ballena a la vista, la delfina y la gaviota, con sus remeros por banda, surcaban las aguas de la calera entre exclamaciones de la alegre turba de muchachos que ascendían los ásperos francos del monte para presenciar, desde la altura, los incidentes de la liza. En la cima del empinado cerro flameaba el trapo rojo teniendo debajo un gallardete blanco para indicar que el cetáceo se encontraba al poniente. Al pie del mástil, el vigía, un muchacho de rostro moreno curtido por el sol y las brisas marinas, sentado en la menuda hierba, con las manos cruzadas delante de las rodillas, fijaba sus ojos penetrantes en los lejanos e intermitentes surtidores de espuma que la ballena lanzaba sobre la bruñida y esmeraldina superficie del mar. Las chalupas, describiendo una curva para evitar los arcifes del guape, se deslizaban a todo remo en la dirección del occidente que le marcaban la banderola y el gallardete. Uno a uno, jadeantes, sudorosos, los que componían la falange escaladora del río Tope, fueron llegando a la meta. Cansadísimos con la respiración anhelosa, entrecortada por la fatiga, se dejaban caer sobre la hierba en torno del vigía, que continuaba en su actitud inmóvil, devorando con la vista aquellos breves penachos blanquecinos. Desde aquel elevado observatorio, se descubría un inmenso panorama iluminado por el fulgurante sol de octubre, suspendido en el ceniz del cielo azul y diáfano. Al oriente, entre los oscuros boscajes de sus márgenes, el río Lebu se desliza por su angosto cauce que se ensancha a medida que se acerca a la desembocadura. A derecha de la barra, una playa en forma de media luna circunscribe la bahía, limitada al norte por la aplanada, larga y repante punta de Rumena. Al poniente, la anchurosa y cabrilleante extensión del mar se dilataba hasta fundirse en la línea tenuemente gris del horizonte. A la izquierda de la barra, como una prolongación de la granítica base de tope, surge próximo a la ribera el desnudo islote de Guape. En su derredor las aguas se agitan, saltan y rebullen espumosas, presas de una rabia frenética. Las rocas negruzcas, pulimentadas y brillantes por el latir ciclópeo y eterno de las olas, muestran sus puntiagudas aristas y sus bruñidos flancos a través de los blancos vapores, que a cada embate de la masa líquida se levantan y caen sobre el arrecife, como torbellinos de nieve pulferizada. A un escaso centenar de cables de las rompientes, una barca, inmóvil sobre sus anclas, se destaca solitaria en la desierta bahía donde las olas resbalan, muelles y perezosas en la apacibilidad de la calma chicha. Los ojos del vigía y los que sus acompañantes están fijos en las chalupas, que la distancia empequeñece de más en más. Por la dirección rectilínea que llevan, se adivina que el cetáceo es ya visible desde ellas. De pronto, el animal, que se movía con lentitud a salir a su marcha, y describiendo un ancho semicírculo corta por la popa en unos cuantos minutos la línea de las embarcaciones, que viran en redondo y siguen la persecución acercándose a la bahía. Exclamaciones de los espectadores saludan en la cima del tope, esta nueva faz del espectáculo. Mozos y mozas se ponen de pie, contemplan ávido los movimientos de la ballena que cruza veloz las proximidades del guape y se interna resueltamente en la raba. De súbito, interrumpe en silencio un coro de exclamaciones. —¡Son dos! ¡Son dos! —Y el chico es un vallenato —dice el vigía. ¿Veis cómo juega con la madre? —Sí, sí —repiten todos, al ver que los marineros de la barca se suben a los mástiles. Las muchachas apuntan con ansiedad. —¿Con tal que los gringos no las espanten? —Pues los arponeamos y freímos a ellos —dice un avispado granujilla que es el gracioso de la banda. —Con solo el capitán ahí, para un par de barricas de aceite. —¡Tiene una panza! Grandes risotadas celebran la ocurrencia mientras el autor de ella prueba a encaramarse por el mástil. El cetáceo y su pequeñuelo después de recorrer el contorno de la bahía, desde las rompientes a la barra, seducidos tal vez por la tibieza de las ondas, escogen este tranquilo rincón para campo de sus juegos, entregándose confiados y retozones a una serie de saltos, volteretas, zambullidas y otras proezas de natación. La lisa y oscura piel de ambos, abrillantada por el agua y el sol, lanza reflejos de acero empabonado. Y los ojos juveniles y codiciosos que contemplan las dimensiones gigantescas de la madre, calculan mentalmente el espesor de la grasa y los barriles de aceite que una vez derretida producirá. Lo primero es no echar las cuentas antes de tiempo, advierte otro. Los quinientos galones están nadando todavía. —No será por mucho tiempo —argulle el aludido—, ahí vienen ya las chalupas. Todos se vuelven a mirar las ballenas, y voces femeninas profieren. La delfina viene adelante. ¿Cómo reman, Virgen Santa? Pedro y Santiago miran ahora por acá. El casco pierde, con franja blanca de la chalupa nombrada, parece volar sobre la terza superficie marina. Sus doce remeros ceñido el busto con la rayada camiseta, al aire el poderoso cuello y los musculosos brazos, bogan con empuje rabioso, fustigados por los gritos del patrón que, de pie, en la popa, inclinado, con el cuerpo adelante, gesticula y vocea como un energúmeno. —¡Hala, muchachos! ¡Hala! ¡Hala! La segunda chalupa sigue las aguas de la primera unas cuantas brazas, y lo mismo que, en su émula, se rema en ella con encarnizamiento. Un doble motivo los impulsa a corralar la ballena a la caleta, lo que hará más fácil y menos peligrosa su captura, y que los de tierra sean a la vez testigos de su destreza y de su arrojo. Con un suspiro de satisfacción saludaron los mozos y las mozas el arribo de las chalupas al costado de estribor de la barca. En el otro, en el de vapor, a tres cables de distancia se destacaba la enorme mole del cetáceo que parecía dormir tumbado sobre el flanco. No se veía al pequeño. —¿Y el vallenato dónde está? —interrogó Rosenda, hermana del vigía. Este respondió lacónicamente. —Está mamando debajo de la aleta. —¡Pobre vallenato! —dijo la niña. —¡Qué lástima le tengo! No debía matarlo ahora. ¿No es cierto, hermano? Si pudiéramos meterlo en una redoma para arponearlo cuando estuviese más crecidito, yo también lo perdonaría, mujer. Rosenda hizo una mueca y todos soltaron la carcajada. Al habla las dos chalupas. Concertaron en un instante su plan de ataque, que empezaron a poner en práctica avanzando en dirección del cetáceo sigilosamente. Mientras los remos caen en el agua sin producir el más leve ruido, los arponeros requieren, los arpones, examinando con cuidado minucioso las distintas partes del instrumento, especie de venablo arrogadizo, compuesto de una delgada varilla de acero de 120 centímetros y de un asta de madera de metro y medio de longitud. En la extremidad, muy aguda y filosa, encajada en una ranura, hay una lengüeta movible que, cuando el arpón se hunde en el cuerpo de la ballena con un sencillo mecanismo de bisagra, se abre impidiendo que el hierro sea arrancado de la herida. El arponero, cuando la ballena está a la vista, es el personaje más importante a bordo de una ballenera. Su edad fluctúa, por lo general, entre 25 y 30 años, y aunque un brazo vigoroso, pulso firme y ojo certero son las cualidades más importantes que requiere de él el oficio, hay otras que no le son menos indispensables, pues, calcular la distancia, elegir blanco en la masa carnosa y lanzar el dardo, son actos que en la mayoría de los casos el arponero debe ejecutar casi simultáneamente. Además, la responsabilidad que sobre él pesa es enorme, pues como sólo dispone de un arponazo, porque la ballena tocada o no, no dejará repetir el golpe, si lo yerra no sólo queda deshonrado, sino que la ignominia se extiende a la tripulación, siendo todos objeto de la rechifla de chicos y grandes que no les perdonan lo que ellos consideran un robo hecho al gremio. Como es natural, el arponero toca la mayor parte de esta vengativa hostilidad y, por afortunado que sea, en lo sucesivo, no podrá hacer olvidar su fracaso mientras viva. Santiago, arponero de la delfina, es un mozo de 24 años, de recia y atlética musculatura. Un arponazo cuando ambas chalupas eran rivales y trabajaban cada una por su cuenta, lo hizo famoso entre los de la profesión. El hecho pasó del modo siguiente. Una mañana se avisó una enorme ballena en las proximidades del Cuape. Aunque la delfina salió al mar la primera, la rotura de un remo le hizo perder un tiempo precioso que aprovechó para entrársele la gaviota. Cuando el arponero de esta, con el arpón en alto, buscaba para herir la distancia se acortara algunas brazas, Santiago lanzó el suyo rápido como el rayo por encima de la chalupa enemiga con el acierto que al cetáceo herido mortalmente huyó arrastrando tras sí a sus captores y dejándolos de la gaviota con un palmo de narices y petrificados de estupor y de rabia. Mientras las embarcaciones se deslizan como sombras por el agua, los patrones de ambas observan si se ha escapado algún detalle. En el fondo, debajo de los pancos, brillan las lanzas especie de cuchillas de hoja ancha además de un palmo con las que se remata el animal agonizante. Frente al castillo de Proa está la línea manila de cuatro torcidas de grosor de un dedo, sin una sola falla en sus doscientas brazas. Enrollada cuidadosamente, está lista para deslizarse tras el arpón cuando éste tire de ella cumplida ya su misión de muerte. La consigna de Santiago y de su camarada de la gaviota es arponear la ballena y sólo en último caso dar esta preferencia al vallenato. La dura experiencia les ha enseñado que una ballena a la que se ha arponeado la cría no huye, sino que arremete contra la embarcación, siendo muy difícil librarse de los golpes de sus aletas y de su cola. En tanto que las chalupas avanzan sobre el cetáceo inmóvil, un gran silencio reina en la cumbre del tope. La muchachada con angustiosa expectación contempla el cuadro emocionante, iluminado por los abrasadores dardos del sol. Los arponeros con el arpón fuertemente empuñado, rígidos los músculos, concentran toda su energía en la mirada. Sus oscuras pupilas destellan rayos. El patrón y los remeros son el busto ligeramente inclinado, miran delante de sí con grandísima atención, listos para maniobrar con arreglo a las circunstancias en el momento oportuno. Cuarenta brazas separan aún las balleneras de su objetivo. A bordo nadie respira. Los arponeros lanzan pausadamente los arpones y adelantando el pie izquierdo echan atrás el arma diestra. Pasan dos, tres, cuatro segundos y, de súbito, antes de que arranque el mortífero, venablo el agua, se agita en grandes oleadas y la ballena desaparece para aparecer en breve a corta distancia, lanzando al aire sus dos blancos y poderosos surtidores. Los rostros pálidos y sudorosos de los tripulantes enrojecen de despecho. Hay que empezar de nuevo. La maldita finge dormir y algunos juramentos contenidos escapan de las secas fauces de los más impacientes. Sólo los arponeros conservan su fría impasibilidad. Después de apoyar la punta del arpón sobre la borda para no fatigar inútilmente el brazo, se vuelven hacia sus camaradas y les imponen silencio con un ademán. A corta distancia, el vallenato nada con flojedad girando aquí y allá sin ánimo de alejarse. Después del gran banquete que acaba de darse, sus movimientos son lentos. Basta de saltos y cabriolas que pueden interrumpir la digestión, puede decirse al pequeño. Le vi a Dan mientras rueda a flor de agua. La madre se acerca también, pero cuida de mantenerse a una respetable distancia. Los pescadores al ver la prudencia de sus movimientos piensan que, si ha sido perseguida otra vez, no será tarea fácil aproximarse y comienzan a sentirse inquietos, temiendo ver malogradas sus esperanzas. No necesitaron de discursos para resolver la cuestión. Una mirada les bastó para decidirse a jugar el todo por el todo, arponeando al vallenato, antes que a la madre y al hijo le diera la humorada de lanzarse mar adentro unas cuantas millas. Antes que suceda tal desastre es necesario arriesgarse y se arriesgan. Además, la vista de la barca con su tripulación cabalgando sobre las vergas y la presencia de los amigos y parientes en la ribera y en los cerros les enardece afirmándolos en su propósito. Mientras las chalupas maniobran tratando de colocarse entre la madre y el hijo, el pequeño que nadaba a popa de la delfina aparece de pronto por la proa de la gaviota. A Ricardo le bastó un segundo para apuntar y lanzar el arpón y el animal, herido mortalmente, después de agitarse un instante tiñendo de rojo el mar, se hundió en él a plomo para flotar un rato después con el hierro clavado hasta el mango, inmóvil, rígido. Apenas arrojado el arpón, Ricardo se armó de una lanza, ejemplo que imitaron cuatro de los tripulantes. Los demás siguieron manejando los remos, haciendo retroceder la chalupa a toda fuerza. La ballena, en tanto, en el paroxismo del dolor y la rabia, se debatía furiosa en torno al hijo muerto. por un momento pareció aplacarse y de pronto se abalanzó como una tromba sobre el gaviota. El patrón tuvo apenas tiempo de gritar a sus hombres, ¡Viren a babor! cuando el monstruo pasó rozándoles. Dos lanzas se hundieron en sus flancos excitando el frenesí de la bestia que se volvió para acometer de nuevo con doble furia. Esta vez no salió tan bien librada la gaviota, porque si logró evitar el coletazo que la hubiera reducido a fragmentos, no pudo evitar la montaña de agua que el formidable apéndice del gigante alzó de pronto y que la abordó por el costado. Sin el gobierno, casi sumergida iba a sucumbir si el cetáceo la acometiera por tercera vez cuando una nueva proeza de Santiago la salvó. A veinte brazas, el brazo potentísimo del atlético mozo lanzó el arpón que rasgó al aire silbando y fue a clavarse arriba del nacimiento de la aleta dorsal derecha de la ballena que, detenida bruscamente en su avance contra la charupa náufraga, giró sobre sí misma y se hundió en las aguas como una piedra, pero en breve reapareció en la superficie a inmediaciones del sitio donde flotaba el cadáver del vallenato, comenzando en torno a él una serie de extrañas evoluciones. —¡Se van a enredar las líneas! dijo Santiago. —¡Ojalá se anuden! respondió el patrón, porque cuando se arranque tiene que remolcar a las dos chalupas y no podrán ir muy lejos. —Pero, ¿es que lo que está haciendo? interrogó un remero. —¿Quieres sacarle el arpón al pequeño? —No, lo que quiere es tomarlo debajo de la aleta y llevárselo. —Pedro tiene razón, dijo el arponero. La madre quiere alejar del peligro a su cría. Tal vez cree que no está muerta. De improviso los cetáceos desaparecieron y la línea empezó a deslizarse pasando por la ranura de proa de la delfina, con vertiginosa celeridad. La polea, calentada por el roce de la cuerda, comenzó a despedir una leve humareda que Santiago hizo cesar arrojándole un cubo de agua. De pronto, la línea, que caía casi a plomo, comenzó a tenderse horizontalmente. En el acto los remos golpearon el agua y la chalupa siguió la recta trazada por la cuerda para aminorar la violencia del primer tirón. A una señal de Santiago, la tripulación levantó los remos y se agrupó a popa. En el mismo momento la delfina saltó hacia delante y hundió la proa en el agua embarcando una gran cantidad de salobre líquido. Mientras los hombres achicaban, empeñosos, el patrón exclamó indicando a la gaviota. También los remolcan a ellos. Mejor que mejor, así se cansará más pronto. El arponero respondió. ¿Quién sabe si será mejor la otra línea? Con tantas vueltas y revueltas debe haberse embozado en el asta de mi arpón. Ahora la madre, que siente juntos y la cría, se imagina tal vez que el vallenato huye también. Dios sabe cuándo se detendrá. Puede arrastrarnos diez, veinte y más millas si sus heridas no son mortales. De pronto el mozo lanzó un tremendo juramento y pálido como un difunto exclamó señalando con la diestra la barca creo que la maldita ha pasado bajo la quilla de la rosa Amelia. Todos se incorporaron con los ojos desencajados, lívidos de espanto. Algunos se pusieron a sollozar. Las líneas, vamos a perder las líneas. Santiago desnudó un machete y clavó la vista adelante de suelto a cortar la cuerda en el último extremo. Segundo a segundo vio erguirse ante su vista el casco de la barca que parecía correr vertiginosamente hacia ellos. El enorme flanco rojo y negro coronado por los últimos mástiles aumentaba el tamaño con tal rapidez que de pronto vio los semblantes asustados de los marineros y oyó sus voces para que cortaran la cuerda lo que hizo a treinta brazas lo suficiente para que el choque no despedazara a la chalupa. La línea de la gran gaviota debido tal vez a las asperezas de la quilla se había cortado a cien brazas del buque. El desaliento a bordo de las balleneras duró solo breves instantes. Minutos después ambas seguían a todo remo en persecución del cetáceo que se dirigía hacia el norte dejando señalada su ruta con una estela de sangre. Fin sobre el abismo sobre el abismo Regis después de coger de la larga fila de cestas alineadas junto al muro de la galería una que ostentaba unida al asa un pequeño caracol agujereado ocupó su sitio entre los dos gruesos pilares y se dispuso a satisfacer el voraz apetito que cinco horas de ruda labor le habían despertado. Eran las doce del día los obreros de aquella sección de la mina iban llegando en pequeños grupos y las luces de sus lámparas fijas a las miseras de sus gorras brillaban como extrañas luciérnagas en los negros y tortuosos túneles. Cada cual llegado a la fila de cestas tomaba la que le pertenecía y se retiraba su rincón a despachar en silencio la merienda durante un largo cuarto de hora sólo se oyó bajo la negra bóveda el sordo chocar de las mandíbulas y el sonoro tintineo de los platos y cucharas manejados por manos rudas e invisibles. De pronto una voz aislada se dejó oír a la que contestaron muchas otras estableciéndose animado diálogos en la oscuridad en un principio la conversación versó sobre el trabajo más o menos poco fue ampliándose el campo de la charla mientras que en un lado se discutía en voz baja con gravedad en otro se bromeaba y se reía celebrándose los dicharachos de los bofones que hacían blanco de sus burlas al más viejo de la cuadrilla un pobre hombre que siempre llegaba retrasado buscando afanoso su cesta que los bromistas le ocultaban de continuo para gritarle según se aproximaba o no caliente frío como el agua del río que se chamusca que se quema don Lupe todo esto en medio de grandes risotadas Regis compadecido del viejo que aturdido por la algaraza iba y venía infructuosamente se levantó y puso en sus manos trémulas la cesta desaparecida lanzando al mismo tiempo un enérgico apóstrofe a los malignos burladores los aludidos contestaron acremente y por un instante hubo de un extremo al otro del lóbrego recinto un bombardeo de gruesos vocablos que terminó después de una frase proferida con una voz burlona en una carcajada general el semblante de Regis en la obscuridad y bajo la espesa máscara de polvo de carbón que lo cubría palideció intensamente y su primer impulso fue a balanzarse sobre el calumbre indiador y castigar como merecía la mentirosa especie que acababa de proferir pero un rápido pensamiento lo inmovilizó al recordar de pronto un diálogo que oyera al pasar esta mañana por delante de una labor con que Ramón tampoco ha bajado no puede ser te digo que sí don Pedro preguntó por él en la carita y le dijeron que no había estado a recoger los tantos y la sospecha germinó y arraigó en su cerebro con la celebridad de un relámpago como sería cierto acaso lo que le lanzó al rostro tan burlonamente aquel infame le engañaría ella con Ramón su rostro se contrajo a una sombría llama iluminó sus pupilas y nerviosamente se puso de pie Regis era un muchacho de veinte años de estatura mediana sus miembros delgados y su pálido semblante denotaban la amarga tristeza de una infancia pesada en lo profundo de los túneles sin juego sin risa sin aire sin sol enamorado apasionadamente de Delfina la muchacha más linda y coqueta de todo el contorno había vencido a numerosos rivales que se disputaban aquella conquista uno de los más tenaces y de los últimos en abandonar el campo había sido Ramón un mozo de sueda rival temible por cierto porque en su físico atrayente reunía otras cualidades que lo hacían irresistible entre las muchachas a pesar de su victoria Regis vivía desconfiado y receloso pues su enemigo despechado por la derrota se había jactado públicamente de que tarde o temprano obtendría la revancha sólo en la galería el obrero trató en vano de tranquilizarse diciéndose que todo aquello no era sino la obra de un envidioso y que la ausencia de Ramón podría tener origen en una causa muy distinta de la que que el calumniador atribuía más sus celos despertados tan bruscamente ahogaron esos razonamientos y sólo pensó en abandonar la mina cuando antes tomada esta resolución y sin cuidarse de la cesta tirada en el suelo echó a andar presuroso hacia la salida mientras caminaba iba elaborando un plan para conseguirla que le permitieran abandonar el trabajo cosa en verdad bastante difícil pues el reglamento de la mina era en este punto terminante el único medio sería fingirse enfermo pero además de la repugnancia que le inspiraba la mentira había otro inconveniente el ser enviado arriba custodiado por el capataz cuya consigna era llevar a la enfermería a los que alegaban alguna dolencia donde eran examinados por el médico y el practicante sabía la medida adoptada por los jefes contra los perezosos y a esto había que agregar la demora consiguiente que le privaría caer de sorpresa sobre los culpables cuando desesperado por estas dificultades buscaba inútilmente la manera de evitarlas se detuvo de pronto iluminado por una idea salvadora con el entrecejo fruncido permaneció un instante inmóvil y luego girando sobre sus talones volvió atrás desandando el camino recorrido marchaba por una amplia galería de arrastres sorteando las invisibles traviesas que sujetaban los delgados carriles de acero de súbito torció a la derecha y se internó en una revuelta estrecha empinada y bajísima encorvado hasta tocar con las manos el suelo fangoso remontó trabajosamente el pasadizo y se encontró en una galería paralela a la que acababa de abandonar era un viejo túnel fuera de servicio que comunicaba con el pique por una abertura situada a treinta metros encima de la entrada de la galería principal después de algunos minutos de marcha se encontró delante del pozo de pie en el reborde saliente de la roca sondeó la negra profundidad de la que subía un fajo murmullo de voces apagadas que indicaban la presencia de obreros en la puerta del corredor regis apagó la lámpara para que el reflejo de la luz no lo denunciase e inclinándose un tanto y alarcando la diestra al vacío pudo tocar con la punta de los dedos uno de los cabos niveles a lo largo de los cuales se deslizaba el ascensor su plan aunque audaz y peligroso en extremo era sin embargo facilísimo de ejecutar dentro de algunos minutos terminada la hora de la comida la mina entera reanudaría su labor puesta la máquina en movimiento mientras que el ascensor que estaba ahí debajo de sus pies llevaba lo alto su carga mineral en el otro que estaba arriba descendería el capataz mayor como la máquina trabajaría entonces en el mínimo de velocidad podía maniobrando con viveza y sangre fría tomar a su paso por delante de él el ascensor cogiéndose de una de las barras transversales del aparato a esa hora estaba seguro de no encontrar arriba ninguno de los jefes y a su escapada salvo para unos pocos compañeros pasaría desapercibida resuelto llevar a cabo la tentativa y fijado en su cerebro los detalles del procedimiento esperó acusando la vista y el oído el instante de obrar un débil resplandor frotaba de abajo permitiéndole descubrir la brillante superficie de delgado cable a cuya extremidad se hallaba inmóvil el ascensor de súbito un ligerísimo rumor partió del pozo Regis hizo un movimiento y se estremeció su oído ejercitado adivinó en aquella vibración en las sacudidas del hilo de señales que transmitirían a la máquina el aviso de que abajo la maniobra para izar estaba lista reteniendo la respiración aguardó con el corazón palpitante pasaron algunos segundos y una leve oscilación del cable le anunció que el momento de emprender el viaje aéreo había llegado asentó lo más solamente que pudo los pies en el saliente de la roca y alargó ambos brazos no tuvo mucho que aguantar surgiendo del abismo vislumbró de un modo confuso la techumbre del ascensor y bruscamente se echó adelante sus manos chocaron contra la superficie dura y lisa desvalaron por ella un corto trecho y encontrando un obstáculo hicieron presa de él instantáneamente se halló suspendido en el vacío envuelto en tinieblas imprendetables más el plan no había salido bien del todo pues habiendo calculado mal la velocidad del aparato en vez de asirse de la barra transversal sus manos sólo alcanzaron a rozar las tablas de la vagoneta deteniéndose en el borde inferior de la plataforma de la jaula una especie de artriera cuya prestaña se aferraron sus dedos como tenazas en un segundo analizó regí su situación y con infinito espanto vio que era desesperada sobrecogido de terror sus cabellos se le erizaron y la voz se le estranguló en la garganta la conformación de aquella ranura sólo le permitía introducir en ella las dos primeras falanges toda la sangre se le agolpó al corazón cuando tras algunos segundos sintió que empezaban a resbalar sobre el metal a impulso de la violenta atracción de su cuerpo balanceándose como un péndulo en el abismo lanzó un alarido hondo y penetrante estremeciéndose de angustia y de pavor ya bajo la terrible energía desarrollada por sus músculos se incrustó la carne en el duro hierro soldándose con él y el ascensor llevando tras sí aquel vívido apéndice continuó su marcha ascendente lenta y uniforme a lo largo del tubo vertical transcurrieron así algunos instantes brevísimos y reyes que sentía zumbar la sangre en sus oídos y martillarle el corazón dentro del pecho empezó a calcular mentalmente la distancia recorrida a qué altura se encontraba cuántos metros le faltarían aún para alcanzar el brocal con los dientes apretados la faz convulsa los ojos fuera de las órbitas sacudido por un espasmo de agonía y bañado en frío sudor le parecía una eternidad cada décimo de segundo de súbito a su lado tocándolo casi el minero entrevió fugazmente algo informe que caía de lo alto como una piedra a la luz viva lo deslumbró y le pareció distinguir un rostro pálido con dos grandes ojos muy abiertos brillando siniestramente en la oscuridad las dos jaulas al cruzarse sumando sus contrarias velocidades señalaron el punto de contacto con un silbido característico silbido que en el cerebro de rey trató un poco como si los cuatro ángeles del apocalipsis le gritaran a la vez estás en la mitad del camino falta aún un minuto es decir un siglo para que el ascensor recorra los 150 metros que te separan de la superficie donde está la vida la salvación cada segundo que pasa no hace sino alargar el trayecto que en breve recorrerá tu cuerpo en su vertiginosa caída mortal más era joven y vigoroso y su ser entero en la plenitud de la vida se rebeló contra el implacable destino no no quería morir y a medida que el instante fatal se precipitaba su espíritu adquiría una potencia de visión extraordinaria todos los acontecimientos de su vida desfilaron ante él en un segundo y comprendiendo y comprendiendo que se aproximaba lo inevitable que de un momento a otro iba a soltarse y caer quiso terminar de una vez aquella espantosa agonía pero el recuerdo del puente que obstruía el pozo a más de 200 metros debajo de él le arrancó un rugido desesperado de terror como si estuviese de pie sobre ellas veía las gruesas planchas de hierro erizadas de clavos de rieles y de pernos prontas a recibirle y resistir el espantoso choque de su cuerpo percibitándose de una altura de 250 metros con la velocidad de una bala de cañón de súbito sintió que los dedos de su mano izquierda resbalaban unos tras otros por la dura superficie de metal el ascensor subió otros 20 metros lento silencioso invisible en la oscuridad y de pronto Legis experimentó la horrible sensación de que las yemas de los dedos de su mano derecha se hundían y pasaban a través del hierro como si el metal se hubiese fundido de repente y se halló por espacio de un décimo de segundo inmóvil en el vacío acto continuo estalló bajo su cráneo un trueno formidable y una tromba de viento le azotó el rostro y le cortó la respiración medio minuto después los obreros del brocal del pique extraían de la plataforma suplementaria que se cuelga a veces debajo de la jaula para introducir en la mina objetos voluminosos a un obrero con la cabellera blanqueada trecho los ojos muy abiertos y las pupilas enormemente dilatadas el cual jamás recobró la razón e ignoró siempre que mientras se creía suspendido sobre un abismo insondable había a 20 centímetros de la planta de sus pies una sólida plataforma de roble de dos y media pulgadas de espesor fin el remolcador un cuento de baldomero lillo créanme ustedes que me cuesta trabajo referir estas cosas a pesar de los años su recuerdo me es todavía muy penoso y mientras el narrador se concentraba en sí mismo para escudriñar en su memoria hubo por algunos momentos un silencio profundo en la pequeña cámara del bergantín sin la ligera oscilación de la lámpara colgada de la ennegrecida techumbre nos hubiéramos creído en tierra firme y muy lejos del delfín anclado a una milla de la costa de pronto se quitó el marino la pipa de la boca y su voz grave y pausada resonó era yo entonces un muchacho y servía como ayudante y aprendiz en diversas faenas a bordo del San Jorge un pequeño remolcador de la matrícula de Lota la dotación se componía del capitán del timonel del maquinista del fogonero y de este servidor de ustedes que era el más joven de todos nunca hubo en el barco alguna tripulación más unida que la de este querido San Jorge los cinco nos formábamos más que una familia en la que el capitán era el padre y los demás los hijos y qué hombre era nuestro capitán como le queríamos todos más que cariño era idolatría la que sentíamos por él valiente y justo era la bondad misma siempre tomaba la tarea para sí más pesada ayudando cada cual en la propia con un buen humor que nada podía enturbiar cuántas veces viendo que mis múltiples faenas me tenían rendido casi reventado vino hacia mí diciéndome alegre y cariñosamente vamos muchacho descansa ahora un ratito mientras yo estiro un poco los nervios y cuando desde el toldo acubierto del solo de la lluvia miraba el ancho corpachón del capitán su rostro colorado sus bigotes rubios un tanto canosos y sus ojos azules de mirada franca como la de un niño sentía que una ternura dulce y profunda me inundaba el alma y desbordaba de mi razón por salvarle de un peligro hubiera sacrificado mi vida sin vacilación ninguna hizo una breve pausa el narrador se llevó la pipa a los labios y prosiguió después de lanzar una espesa bocanada de humo un día levamos ancla al amanecer y pusimos proa a Santa María remolcábamos una lancha con maderas en la cual íbamos a traer de regreso un cargamento de pieles de lobo marino que debía embarcar a la mañana siguiente el trasatlántico que pasaba con rumbo al estrecho el mar estaba tranquilo como una balsa de aceite el cielo era azul y la atmósfera tan transparente que podíamos recibir sin perder un solo detalle todo el contorno del golfo de Arauco todos a bordo de San Jorge estábamos alegres y el capitán más que ninguno pues el patrón de la lancha que remolcábamos era nada menos que Marcos su querido Marcos que de pie en la popa doblegando entre sus manos como un junco la larga bayona obligaba obligaba a la pesada mole a seguir la estela que iba dejando en las azules aguas la hélice del remolcador Marcos hijo único del capitán era también un amigo nuestro un alegre y simpático camarada nunca el proverbio de tal paño o tal astilla ha tenido en aquellos dos seres tan completa confirmación semejantes en lo físico y en lo moral era aquel hijo del retrato de su padre contando el mozo dos años más que yo que tenía en ese entonces veintiuno cumplidos deliciosa fue aquella travesía bordeamos la isla por el lado sur y a mediodía habíamos fondeado en la encenada término de nuestro viaje descargada la lancha después de una faena pesada y laboriosa esperamos el nuevo cargamento que debido a no se que imprevista dificultad no estaba listo para proceder a su embarque cosa que puso de malísimo humor al capitán la verdad le sobraba razón para disgustarse pues el tiempo tan hermoso por la mañana cambió al caer la tarde súbitamente un nordeste un nordeste que refrescaba por instantes picaba el mar azotándolo con violentísimas ráfagas y fuera de la caleta se arremolinaban las olas en torbellinos espumosos el cielo el cielo de un gris pizarra cubierto por nubes muy bajas que acortaban considerablemente el horizonte tenía un aspecto amenazador en breve la lluvia empezó a caer fuertes chaparrones nos obligaron a enfundarnos en nuestros impermeables mientras comentábamos la imprevista borrasca aunque la calma del océano y el entrarecimiento del aire nos hicieran aquella mañana presentir un cambio de tiempo estábamos sin embargo muy lejos de esperar semejante mudanza si no fuese por el apremio del trasatlántico y las perendorias órdenes recibidas hubiéramos esperado al abrigo de la caleta que amainara la violencia del temporal llegó por fin el ansiado cargamento y procedimos a embarcarlo a toda prisa más aún cuando todos trabajábamos con ahínco para apresurar la operación ésta terminó al anochecer en un crepúsculo muy corto inmediatamente dejamos el fondeadero con el remolque la enorme y pesada lancha en cuya popa y banco distinguíamos las siluetas del patrón y de los cuatro remeros se destacaban como masas borrosas a través de la lluvia y de los copos de escuma que arrebataba el viento huracanado de las crestas de las olas todo marchó bien al principio mientras estuvimos al abrigo de los acantilados de la isla pero cambió completamente en cuanto enfilamos el canal para internarnos en el golfo una racha de lluvia y granizo nos azotó por la proa y se llevó la lona del toldo que pasó rozándome por encima de la cabeza como alas de un gigantesco petrel el pájaro mensajero de la tempestad a una voz del capitán ha sido la rueda del timón yo y el timonel corrimos hacia las escotillas de la cámara y de la máquina y extendimos sobre ellas las gruesas lonas embreadas tapándolas herméticamente apenas había vuelto a ocupar mi sitio junto al guardacable cuando una luz blanquecina brilló por la proa y una masa de agua se estrelló contra mis piernas impetuosamente ha sido a la barra resistí el choque de aquella ola a la cual siguieron otras dos con intervalos de pocos segundos por un instante creí que todo había terminado pero la voz del capitán que gritaba aproximándose a la bocina del mando avante a toda fuerza me hizo ver que aún estábamos a flote el casco entero del San Jorge vibró y rechinó sordamente la hélice había doblado sus revoluciones y los chasquizos del cable de remolque nos indicaron que el andar era sensiblemente más rápido durante un tiempo que me pareció que me pareció larguísimo la situación se sostuvo sin agravarse aunque la marejada era simple muy dura no habíamos vuelto a embarcar olas como las que nos asaltaron a la salida del canal y el San Jorge lanzado a toda máquina se mantenía bravamente en la dirección que nos marcaban los destellos del faro desde lo alto del promontorio que domina la entrada al puerto pero esta calma relativa esta tregua del viento y del océano cesó cuando según nuestros cálculos estábamos en mitad del golfo la furia de los elementos desencadenados asumió esta vez tales proporciones que nadie a bordo de San Jorge dudó un instante sobre el resultado final de la travesía el capitán y el timonel asidos a la rueda del timón mantenían el rumbo enfilando al nordeste que amenazaba convertirse en huracán en la proa un relámpago continuo nos indicaba que el enfurecido oleaje aumentaba en la intensidad fatigando al barquichuelo que se enderezaba entre dos aguas y el peligro de irnos por ojo era cada vez más invidente de pronto la voz del capitán llegó a mis oídos por encima del fragor de la borrasca Antonio vigila el cable del remolque si capitán le contesté pero una racha furiosa me cortó la palabra obligándome a volver la cabeza la linterna colgada detrás de la chimenea arrojaba un débil resplandor sobre la cubierta del san jorge iluminando vagamente las siluetas del capitán y del timonel todos los demás a proa y popa estaba sumergido en las más profundas tirieblas y de la lancha separada del remolcador por veinte brazas que era la longitud de la espía solo se percibía esa pálida fosforescencia que despiden las olas al chocar contra un obstáculo en la oscuridad pero los chasquidos del tirante cable indicaban claramente que el remolque seguía nuestras aguas y aunque no podíamos verlo sentíamos que estaba ahí muy próximo a nosotros envuelto en las sombras cada vez más densas de la medianoche de pronto entre el fragoso estruendo de la borrasca me pareció oír un ruido sordo y persistente por el lado de estribor el capitán y el timonel debieron percibirlo también porque la luz de la linterna vi que se volvían a la derecha y quedaban inmóviles escuchando al parecer el extraño ruido con grandísima tensión transcurrieron así algunos minutos y aquellas hordas detonaciones semejantes a truenos lejanos fueron creciendo y aumentando hasta tal punto que ya la duda no fue posible el San Jorge derivaba hacia los bajíos de la punta del avapié el estrépito de las olas rondando sobre el temible y peligroso banco ahogó muy pronto con su resonancia y pavoroso acento todas las demás voces de la tempestad no sé qué pensarían mis compañeros pero yo asaltado por una idea repentina dije en voz baja temerosamente el remolque es nuestra perdición en ese preciso instante rasgó las tinieblas un relámpago vivísimo se alzó unánimemente en el remolcador y en la lancha un grito de angustia el banco el banco cada cual había visto al producirse la descarga aléstica destacarse una superficie blanquecina salpicada de puntos oscuros a tres o cuatro cables del costado de estribol de San Jorge los comentarios los comentarios eran inútiles todos comprendíamos perfectamente lo que había pasado la gran superficie que la lancha semidescargada oponía al viento no sólo disminuía la marcha del remolcador sino que también llegaba hasta anularla por completo desde que salimos del canal no habíamos avanzado gran cosa siendo arrastrados por la corriente hacia el banco que creíamos a algunas millas de distancia en balde la hélice multiplicaba sus revoluciones para impulsarnos adelante la fuerza del viento era más poderosa que la máquina y derivábamos lentamente hacia el vajío cuya proximidad ponía en nuestros corazones un temeroso espanto sólo una cosa nos restaba que hacer para salvarnos cortar sin perder un minuto el cable del remolque y abandonar la lancha a su suerte virar en redondo para acercarnos a Marcos y sus compañeros era zozobrar infaliblemente apenas las olas nos cogiesen por el flanco para nuestro capitán el dilema era terrible o perecíamos todos o salvaba su buque enviando a su hijo a una desastrosa muerte este pensamiento me produjo tal conmoción que olvidando mis propias angustias sólo pensé en la horrible lucha que debía librarse en el corazón de aquel padre tan cariñoso y amante desde mi puesto junto al guardacable percibí a su ancha silueta destacarse de un modo confuso a los débiles resplandores de la linterna aferrado a la barandilla trataba de adivinar por sus actitudes si además de esa alternativa él veía otra que fuese nuestra salvación quien sabe si una audaz maniobra un auxilio inesperado o la caída brusca del nordeste pusiese un feliz término a nuestras angustias mas toda maniobra que no fuese mantenerla pro al viento era una insensatez y de ahí de las tinieblas ninguna ayuda podía venir en cuanto a que aminorase la violencia de la borrasca nada ni el más leve signo lo hacía presagiar por el contrario recordecía cada vez más la furia de la tormenta el estampido del trueno mezclaba su doble atronador el bramido de las rompientes y el relámpago desgarrando las nubes amenazaba a incendiar el cielo a la luz enseguezadora de las descargas eléctricas vi como el banco parecía venir a nuestro encuentro algunos instantes más y el San Jorge y la lancha se irían dando tumbos por encima de aquella vorágine entonces dominando el oncerdecedor estrepito se oyó la voz atronadora del capitán que decía junto a la bocina de mando cargar las válvulas una trepidación sorda me anunció un momento después que la orden se había cumplido la hélice debía girar vertiginosamente porque el casco del remolcador gemía como si fuera de digregarse yo veía al capitán revolverse en su sitio y adivinaba su infinita desesperación al ver que todos sus esfuerzos no harían sino retardar por algunos minutos la catástrofe de improviso se alzó la escotilla de la máquina y asomó por el hueco la cabeza del maquinista una ráfaga le arrebató la gorra y arremolinó la nevada cabellera sobre su frente asido al pasamanos permaneció un instante inmóvil mientras rasgaba las tinieblas un deslumbrador relámpago una ojeada le bastó para darse cuenta de la situación y esforzando la voz por encima de aquella infernal varaunda gritó capitán nos vamos sobre el banco el capitán no contestó y si lo hizo su réplica no llegó a mis oídos transcurrió así un minuto de expectación que me pareció inacabable un minuto que el maquinista empleó sin duda en buscar un medio de evitar la inminencia del desastre pero el resultado de este examen te vio serle tan pavoroso que a la luz de la linterna suspendida encima de su cabeza vi su rostro que se debudaba y adquiría una expresión de indecible espanto al clavar los ojos en el viejo camarada a quien el conflicto entre su amor de padre y el deber imperioso de salvar la nave confiada a su honradez mantenía anodadado loco de dolor junto a la rueda del gobernante pasaron algunos segundos al maquinista avanzó algunos pasos agarrado a la barandilla y se puso a hablar esforzando la voz de una manera enérgica mas era tal el fragor de la borrasca que solo llegaron hasta mi palabras sueltas y frases vagas e incoherentes resignación voluntad de Dios honor deber solo el fin de la arenga percibió completo mi vida nada importa pero no puede usted capitán hacer morir a estos muchachos el anciano se refería a mí al timonel y al fogonero cuya cabeza se asomaba de vez en cuando por la abertura de la escotilla no pude saber si el capitán respondió o no al llamamiento de su viejo amigo porque el bujido de las olas que barrían el barco se mezcló en ese instante al retumbo violento de un trueno creí llegada mi última hora de un momento a otro íbamos a tocar fondo y empezaba a balbucear una plegaria cuando una voz que reconocí ser la de Marcos se alzó en las tinieblas por la parte de Popa aunque muy debilitada oí distintamente estas palabras padre cortad el cable pronto pronto un frío estremecimiento me sacudió de pieza cabeza estábamos al final de la batalla e íbamos a ser tumbados y tragados por la hirviente cima dentro de un instante la figura de Marcos se me apareció como la de un héroe perdida toda esperanza la interesa que demostraba en aquel trance hizo acudir las lágrimas a mis ojos valeroso amigo ya no nos veremos más el San Jorge asaltado por las olas furiosas empezó a bailar una infernal zarabanda como un cosquesillo entre los dientes de un alamo era sacudido de proa a popa y de vavor a estribor con una violencia formidable cuando la hélice giraba en el vacío rechinaba el barco de tal modo que parecía que todo iba a desgregarse mil pedazos cegado por la lluvia que caía torrencialmente me mantenía asido al guardacable cuando la voz estentoria del maquinista me hizo como un rayo Antonio coge el hacha me volví hacia la rueda del tibón y una masa confusa de ahí se agitaba me sacó de mi estupor más bien adiviné que vi en aquel grupo al capitán y al anciano debatiéndose abrazo partido sobre la cubierta de súbito vislumbre al maquinista que desembarazado de su adversario se abalanzaba hacia popa exclamando Antonio un hachazo a ese cable vivo vivo me acaché casi de un modo casi inconsciente y alzando la tapa del cajoncillo de herramientas aferré el hacha con el mango mas cuando me preparaba con el brazo en alto descargar el golpe la luz de un relámpago se mostró en esa actitud acusadora reveló mi propósito a los tripulantes del remolque escuché un furioso clamoreo cortan el cable cortan el cable asesinos cortan el cable malditos no no asesinos entre tanto yo espoleado por aquellos gritos y ansioso por concluir de una vez descargaba sobre el cable forigundos tajos hasta que de pronto algo semejante a un tentáculo con un sordo chasquido se enroscó en mis piernas y me arrojó de bruces sobre la cubierta me enderecé en el momento que el maquinista desaparecía por la escotilla después de gritar al timonel pro al faro muchacho busqué con la vista al capitán y distinguí su silueta junto al guardacable le bastó un segundo para dar con el cortado trozo de la espía y lanzando un grito desgarrador Marcos Marcos se apoyó sobre la borda balanceándose en el vacío tuve apenas tiempo de asirle por una pierna y arrebatándolo al abismo rodamos junto sobre la cubierta entamblando una lucha desesperada entre las tinieblas forcejeábamos en silencio él para desasirse yo para mantenerlo quieto en otras circunstancias el capitán me hubiera aventado como una pluma pero estaba herido y la pérdida de sangre debilitaba sus fuerzas en su combate con el maquinista su cabeza debió chocar contra algún hierro porque creí sentir varias veces que un líquido tibio al juntarse nuestros rostros goteaba de su cabellera de súbito cesó de debatirse y con las espaldas apoyadas en la horda quedamos un instante inmóviles de repente empezó a gemir Antonio hijo mío déjame que vaya a reunirme con mi hijo Marcos y como yo estaba llorando se exaltó por grados prosiguió malvado sentí los hachazos pero no fue el cable ¿oyes? lo que cortó lo que cortó el filo de tu hacha no no fue el cuello de él su cuello lo que cortaste verdugo ahí tienes las manos teñidas de sangre quítate no me manches asesino sentí sentí un furioso rechinarte dientes y se me echó encima lanzando feroces alaridos ahora te toca a ti al banco al banco la locura había devuelto al capitán sus fuerzas y haciéndome perder pie me alzó en el aire como una paja tuve durante un segundo la visión de la muerte fatal e inevitable cuando una ola abordando por la proa de al San Jorge se precipitó hacia la popa como una avalancha derribándonos y arrastrándonos a lo largo de la cubierta mis manos al caer tropezaron con algo duro y cilíndrico y me aferré a ello con la desesperación cuando aquel torbellino hubo pasado me encontré asido con ambas manos al trozo del cable del remolque en cuanto al capitán había desaparecido en ese instante se abrió la puerta de la cámara y asomó por ella el piloto del delfín capitán dijo ya la marea tocable a mar le vamos ancla el capitán hizo un signo de asentimiento y todos nos pusimos de pie había llegado el instante de volver a tierra y mientras nos aproximábamos a la escala para descender al bote nuestro amigo nos dijo lo demás de la historia carece de interés el san jorge se salvó y yo al día siguiente me embarcaba como un rumete a bordo del delfín han pasado ya quince años ahora soy su capitán fin espero que te guste como me burlé yo siempre de aquel palurdo del simplísimo malfavisco como le llamábamos los campesinos su verdadero nombre era Benito vaquero de un fundo colindante tuvo un día la desgracia de que al enlazar un novillo a la carrera se le enroscara en el dedo corazón de la mano derecha un espiral del lazo que le arrancó las dos primeras falanjas enconada la herida estuvo a punto de perder la mano y aún el brazo salvándose de este peligro gracias a una cierta infusión de malvavisco a fuerza de ensalzar la bondad y excelencia de la maravillosa planta y de repetir incansablemente su nombre se le quedó este por apodo desde un principio y en cuanto estábamos en conocimiento fuimos grandes amigos pues malvavisco era un cazador a quien acompañé varias veces en sus excursiones cinegéticas más un día mi mal hada inclinación a la broma me privó de este agradable pasatiempo como esta aventura me dio gran ruido en ambos fundos quiero relatarla aquí detalladamente nos encontrábamos una mañana en un extenso y arenoso sembrado de pequeños matorrales cansando torcazas los resultados eran casi nulos pues las aves se mostraban desconfiadas costando gran trabajo aproximarnos varias veces había pedido a malvavisco que me prestase boca negra su famosa escopeta para tentar fortuna disparando un tirito por mi cuenta pero pero se había negado a ello tercamente lo cual me tenía de pésimo humor y dispuesto cualquier diablura la ocasión de vengarme de su egoísta proceder llegó de improviso en el momento en que tras un disparo soltó el cazador la escopeta para correr en pos de la torcaza herida me acerqué cauteloso a boca negra y vacilé en el cañón un puñado de arena huyendo enseguida a todo correr por entre la maleza un instante después al ver a malvavisco que recogía el arma y se preparaba a cargarla temblé de que descubriera la jugarreza entonces para distraerle salí del matorrar en donde estaba emboscado y le silbé haciéndole al mismo tiempo señas apremiantes de que se apresurase dándole a entender que podía hacer un magnífico tiro desde el sitio en que me encontraba como era de suponer cayó en el garrito dando al olvido sus habituales precauciones cargó el arma con débil impaciencia corriendo enseguida a refugiarse precipitadamente la casualidad me ayudó una vez más pues en el instante en que llegaba desalado una bandada de torcazas acababa de posarse en el matorral cercano verlas el cazador y agazaparse preparando la escopeta fue todo uno con el dedo en el gatillo y los ojos brillantes de homicida codicia extaminó un instante las aves y luego apoyándose en las rodillas y en los codos comenzó a arrastrarse silencioso entre las hierbas altas yo me había tendido en tierra y apenas podía contener las irresistibles ganas de reír que me asaltaban al observar el cuidado exquisito que ponía en sus menores movimientos malvavisco para asegurar aquel tiro posible por fin después de un sinnúmero de ojeos y detenciones debí echarse la escopeta a la cara y disparar como era lógico sólo el fulminante prendió las torcazas asustadas por el ruido del rasquillazo levantaron el vuelo alejándose presurosas la sorpresa de malvavisco fue inmensa como boca negra no daba fuego inaudito e inexplicable suceso a Toñito examinaba el arma dándole vueltas entre sus manos sin atreverse a mirarme todo avergonzado y lleno de confusión azó el gatillo extrajo el quemado fulminante y vaciando en la palma de la mano un poco de pólvora cebola chipenea con cuidado después de introducir en ella un largo alfilet apenas había terminado esta delicada operación cuando una bandada de torcazas se abatió con ruidoso aliteo en un bosquesillo a 50 metros de distancia parecía que las malditas poco antes tan urañas y ariscas querían a su vez tomar parte en la fiesta como cómplices de la pesadísima broma ayudándome en el complot malvavisco con la escopeta preparada se deslizó de la maleza como un reptil no se hizo esperar el segundo chasco un golpe seco seguido de un brusco batir de alas me anunció que boca negra se obstinaba en embudecer de nuevo tuvo que hacer grandes esfuerzos para no soltar la carcajada delante de malvavisco era tal el asombro la sorpresa y el aturdimiento impresos en su rubicundo semblante que sólo el miedo de delatar me impidió diera rinde suelta la risa que me ahogaba con aire entontecido y estúpido miraba y remiraba el arma devanándose los sesos para adivinar la causa de aquel intempestivo contratiempo y para hacerle más amargo aquel trance la caza poco a escasísima y tímida cual si fuese sabedora de que boca negra la certera la infalible boca negra la mortífera boca negra se había convertido de pronto en un instrumento inofensivo acudía de todas partes con un aire de despreocupación y desafío tan insolente que experimenté un súbito arrepentimiento por mi felonía malvavisco estaba rojo congestionado por la ira las tocadas revoloteaban tan próximas que parecían iban a posarse sobre nuestras cabezas y en la mismísima boca negra los zorzales las tencas y las loicas se mostraban tan impavidas que sólo echaban a volar cuando iba a cogerlas con la mano de pronto la cóleda del cazador estalló furiosa acababa de fallarle por décima vez la escopeta y haciéndola por el cañón la arrojó con ímpetu sobre una bandada de torcazas que alzaron el vuelo arremolándose atropelladamente boca negra endió volteándola a la damasa derribando una docena de las audoces burloras que quedaron tendidas en la hierba con las alas rotas y debatiéndose en las ansias de la agonía me precipité como un rayo a recoger las piezas qué magnífico tiro jamás boca negra en su larga vida de destrucción había realizado una proeza semejante y todo con tanta modestia y con tan poquísimo ruido ni un grano de pólvora ni un perdigón habíamos costado aquella vez llenar el morral tan concienzudamente sin embargo malvavisco no desarrugó el ceño y me pareció más bien avergonzado que satisfecho de su hazaña sin dirigirnos la palabra emprendimos la vuelta silenciosos delante malvavisco volteando entre sus manos la escopeta abriendo y cerrando el gatillo introduciéndole el alfiler y soplando en la chimenea obstinándose en despejar aquella incomprensible incógnita con una terquedad de aragonés yo seguía sus pasos un poco atrás con el morral al hombro y ya bastante inquieto con las consecuencias que para nuestra amistad traería el descubrimiento de la broma malvavisco lamentaba amarguemente no haber traído el sacatacos era para él tan extraordinario el percance que creó se acusaba en secreto de haber invertido por alguna inconocible distracción el orden de la carga echando en el cañón antes que la pólvora los perdigones chambonaba que hería cruelmente su amor propio de cazador abezado y diestro para su obtuso magín el descubrimiento de aquel hierro era una humillación intolerable de aquí su mudez para evitar todo comentario sobre el bochornoso suceso yo por mi parte iba también bastante preocupado una cuadra antes de llegar al rancho tiré a los pies de malvavisco el morral desoyendo sus instancias para que dividiese el contenido eché a correr por un sendero de travesía como alma que lleva al diablo pasaron muchos días antes que me atreviese a ponerme delante de malvavisco cuando le veía de lejos torcía riendas y escapaba más ligero pero una mañana me fue imposible eludir el encuentro y cual no sería mi sorpresa al contemplar la cara regocijada del campesino y oírle decir patroncito que se había hecho cuando vamos a casar otra vez lo miré a los ojos estupefactos tratando de adivinar la intención oculta que sin duda encerraba la gran actitud y mi asombro creció cuando tras una breve pausa prosiguió con tono convencido no tenga miedo que nos pase lo del otro día boca negra está ahora como un reloj se dispara solita le saqué la chimenea vieja y le puse una nueva que caza fulminante esto no se chingan patrón como los otros que por lo medianos no tienen a veces fuerza para aprender la pólvora esta inesperada explicación me dejó atoñito y profería aturdidamente como entonces no fue la arena el rostro de malvavisco expresó la mayor sorpresa arena que arena patrón y cambiando de tono agregó alborozado ah ya caigo lo que tapó el camino de los maquis hace un mes que no trajino por ahí no pude menos que sonreír ante una salida tan estrafalaria que me confirmaba una vez más en la opinión que tenía de la obtusa inteligencia de malvavisco tranquilizado y alegre corté bruscamente la conversación diciendo mientras me ponía mi caballo a galope bueno un día de estos voy por allá hasta luego transcurrieron ocho días y un domingo por la mañana decidí hacer a malvavisco la visita prometida después de ensillar mi mejor caballo me encerré en mi cuarto a ponerme un vistoso traje de huaso chaqueta corta de paño azul con botonadura de nácar pantalones blancos de borlón polainas de charol espuelas de plata con grandes y sonoras rodajas de acero en derredor de la cintura una faja de seda carmesí y pendiente de los hombros un fino poncho de lana con rayas verdes en fondo morado cuando ya vestido me fui a tomar de la persa un ancho sombrero de paja no pude contener una mueca de disgusto aquella prenda bastante ajada desentonaba muy desagradablemente con los demás de mi atavío sin querer mi pensamiento voló hacia la caja que contenía un precioso tanguito de plomo que junto con su traje de amazona recibiera a mi tía de la ciudad el día anterior yo me lo había puesto por broma y otros dijeron que me sentaba las mismas labillas prometiendo su dueña regalármelo pasadas las vacaciones en un instante tomé mi partido entré furtivamente en el cuarto contiguo al dormitorio de mi señora tía que aún no se había levantado cogí el sombrero me lo puse bajo el poncho y bajé al corral monté enseguida al caballo y salí tranquilamente al camino cuando estuve seguro que nadie me veía me quité el guarapón de paja que tiré en un matorral y me puse el tongo gris perla partiendo escape en demanda de la casa de malfabisco yo aunque no quería confesármelo tenía motivos especiales para aparecer al día galán y apuesto hasta donde fuera posible en la tarde del sábado había sabido la grata noticia del regreso de Jovita la hija única de mal pavisco ausente algunas semanas de la casa paterna de catorce a quince años muy morena poseía la chica una graciosa boca blancos dientes y unos hermosos ojos llenos de travesura su presencia me había turbado siempre a pesar de mis esfuerzos para demostrar superioridad y desplante delante de ella me sentía avergozado y cohibido con las mejillas como brasas oyendo resonar a cada instante las burlonas carcajadas que le arrancaban mi palabra balbuciente y ademanes torpes y desmañados en vano quería sobreponerme a mi cortedad furioso de que una zafia campesinilla me subyugase de tal suerte experimentaba a veces al oír sus risas locas deseos de mente de abofetearla pero una mirada dulce una palabra cariñosa de la traviesa chiquila bastaban para desarmar mi cólera convirtiéndome en un babieca obediente a sus caprichos como un esclavo mientras galopaba por la carretera mi pensamiento volaba delante de mí un sopro de orgullo enchía mi pecho al considerar mi gentil a postura me imaginaba asaz seductora e irresistible que pasmo para los palurtos debía producirle en mi presencia a buen seguro la impresión de gallardía y elegancia nunca vista así me lo fue conformando la actitud de los viandantes a lo largo del camino en cuanto encontraba un guaso y fijaba en mí sus ojos veía inmediatamente alargársele la boca hasta las orejas contestando apenas y ahogado por repentina tosecilla el saludo protector que yo le dispensaba pero por satisfactorio que este mudo homenaje fuera para mi vanidad no puede compararse a la sensación que produjo mi llegada donde malfavisco apenas desmonté en el corredor del pajizo rancho todo el mundo se precipitó mi encuentro en un entusiasmo y una algaraza tal de gritos y carcajadas que me sentí grandemente linsonjeado por el efecto que producía en aquella buena gente mi elegancia y distinción a ver me decía Jovita sofocada de risa póngase de frente de perfil desea ahora vuelta para mirarlo por detrás jajajaja con manta y con tarro ahora sí que es de veras Josecito debajo del bate y tanto y tanto me zarandeaba y torneaba de un lado para otro que casi perdí el sentido mareado por aquel éxito estupendo colosal luego empezaron todos a gritar remojo 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 que nos dé remojo y arrebatándome el sombrero lo hicieron circular de mano en mano hasta que llegó a la de malvavisco quien lo examinó con gran atención lo olió lo miró por dentro diciendo enseguida parece un pájaro desplomado qué bonito blanco para boca negra la estúpida frase produjo una gran hilaridad ya está gritó entusiasmada jovita póngalo de blanco pero que no se lo saque don serafincito de la cabeza al oír esto me amostace un poco mas era tal hechicero aquel semblante tan picaresca la expresión de esos pardos y risueños ojos que como todos me eché también a reír estúpidamente malvavisco cuyo rostro estaba rubicundo pues se hallaba algo bebido se acercó muy alegre con los ojillos brillantes como ascuas y me propuso a quemar ropa señalándome con la diestra en dirección al huerto hagamos una cosa patrón ponga usted su sombrero en aquel pedal y yo cuelgo el mío en este manzano enseguida cargamos a boca negra y pim pa usted al mío y yo al suyo le soldamos un tiro a cada uno para probar la puntería era tan absurda y estúpida la proposición que miré al campesino con lástima el pobre estaba borracho perdido mas como insistiera en su estrafalario propósito le contesté si es por ensayar el pulso tiremos a otro blanco a una gallina por ejemplo no no a su tarrito y a mi chupaya es muchísimo más divertido voy a buscar a boca negra esta insistencia de borracho me produjo cierta inquietud y pensé aunque vagamente en la retirada pero en ese instante salió Jovita de la habitación en que acababa de entrar mal babisco y llegándose donde yo estaba me dijo misteriosamente dígale que bueno dos eran fincitos pero con la condición de que sea usted el que cargue la escopeta no le vaya por Dios a echar pólvora sino que atáconela con papeles para que él no malice yo lo voy a llamar de la cocina hágalo por mí dos era fincito mire que les tengo tanto miedo a los tiros que me voy a caer muerta de susto por mi padre si se sale con la suya embargado por una extraña y dulcísima sensación clave en el rostro encantador de Jovita una mirada tal de sumisión que ella sonriendo de una manera pizcaresca dijo mientras me daban suave pellizco en el brazo pícaro y qué habilidoso es y escapó soltando una argentina carcajada inflado como un pavo me erguí lleno de orgullo qué inteligente era aquella chiquilla cómo había penetrado de que yo no era ningún papanatas sino un muchacho listo capaz de jugársela al mismo lucero del alba apenas se había apartado Jovita cuando apareció malvavisco con la escopeta en una mano y el cuerno de pólvora y la bolsa de perdigones en la otra el pobre tontín estaba bastante chispo lo cual me felicitaba a la tarea de hacerle pasar gato por liebre ni por un instante duré en seguir el maquiavélico consejo de la muchacha apenas esta secreta complicidad de ambos me inundaba el corazón de una alegría cuyo desborde apenas podía contener sin vacilar me planté delante de malvavisco y le dijo en tono resuelto apoderándome al mismo tiempo de boca negra ya está acepto el desafío pero yo cargo la escopeta malvavisco pareció un instante indeciso y creíba a protestar de esta imposición cuando la voz dejó vida resonó dentro de la cocina padre venga un ratito aquel llamado decidió la cuestión bueno patroncito aquí están las prevenciones cargue y tacone de firme que yo vuelvo en un Jesús sin perder un segundo introduje el cañón del arma una gran parte del contenido de la bolsa de perdigones asegurando aquella metralla con un gran taco de papel requerí enseguida el gatillo y vi que el fulminante estaba ya puesto y listo para disparar seguro ya que boca negra a menos de que se sirviesen de ella como de una maza era tan poco temible como un mango de escoba o un azazón me encaminé al peral y suspendí entre sus ramas el precioso tongo plomo por el cual antes de consentirle rozase siquiera un proyectil de miga de pan estaba dispuesto a dejarme desollar vivo a menos acabada esta operación malvavisco y tras él jovita salieron de la costina vinieron ambos a mi encuentro mientras el padre colgaba del manzano el grasiento cucho la hija me dijo clavando en los míos sus risueños ojos que me turbaban sin saber por qué no malicia ni jota es tan lerdo el pobrecito no le echó pizca de pólvora verdad ahí siempre tengo miedo no dicen que el malo carga las armas por dios no vaya a tirar muy fuerte el gatillo jovita aunque no tirase con roldana le aseguro que malvavisco interrumpió el coloquio con un gangoso bofarrón patroncito ya están los blancos ¿quién tira primero? jovita me apuntó en voz baja usted don serafincito pero de aquí del corredor esta última frase me hizo sonreír pobre chica creía de buena fe que el diablo cargaba las escopetas y para demostrarle lo vana que era para mí aquella aprehensión respondía malvavisco yo seré primero pero miramos veinte pasos fíjese bien patrón a veinte trancos no va a quedar ni la hincha del carro de su merced no importa hombre trae acá la escopeta le respondí medida la distancia con gran prosopeya mirando del reojo jovita que con las manos bajo el delante sonríe a mi lado muy serena me eché la escopeta a la cara apunté y disparé como estaba previsto boca negra no dio fuego con gran extrañeza de mi parte malvavisco se limitó a decir sonriendo estúpidamente se le chingó patrón ahora me toca a mí y apoderándose de la escopeta alzó el gatillo y reemplazó el inútil fulminante por otro que sacó del bolsillo del pantalón al apoyar la culata en el hombro jovita lanzó un chillido y escapó con las manos en las orejas yo que era un lince comprendí que la chica quería salvar su responsabilidad y alejar de ella toda sospecha representando una comedia que en rigor debiera haber empezado a ejecutar un ratito antes de pronto malvavisco cuya borrachera parecía haber desvanecido y que apuntaba con gran cuidado bajo el súbito del arma y empezó a trazar a lo largo del cañón un sinnúmero de cruces mascullando palabras inteligibles como yo le interrogué con una mirada llena de sorpresa me dijo apuntando de nuevo en dirección al peral es la oración de santa tecla patrocito por si acaso el malo quiere jugármela convirtiendo la pólvora en un puñado de arena una horrible sospecha cruzó como un rayo por mi cerebro experimenté un sobresalto y quise abalanzarme hacia adelante pero ya era tarde estalló una violenta detonación malvavisco giró sobre sí mismo y estuvo a punto de ser derribado por el culatazo clavado en el sitio con los ojos desencajados contemplaba yo el espantoso desastre jamás olvidaré visión tan horrenda en medio de un torbellino de hojas y de partículas de corteza triturada frotaba una especie de plumón finísimo algo semejante a lo que se desprende de un gato que muda el pelo cuando se le sacude la piel en el centro de aquel vórtice prendida de una rama se agitaba con lugre beba y ven una orla de luto era la cinta único rastro de aquel preciosísimo artefacto destinado a coronar la gentil testa de mi tía vestida de amazona trémulo y convulso comprendí de un golpe la arteta y cobarde maquinación de que era víctima a la carca de la escopeta efectuada de antemano por aquellos pérfidos traidores había agregado yo inocente de mí media libra de perdigones ignorando además que el primer fulminante estuviese inutilizado todo esto lo vi claro clarísimo y ciego de rabia apreté los puños y me lancé sobre malvavisco más de súbito me zumbaron los oídos faltó el suelo bajo mis pies y hubiera caído en tierra si por un enérgico impulso de voluntad no hubiese vencido aquel pasajero desfallecimiento repuesto ya busqué en mi excitado cerebro una palabra una frase que concentrara todo mi odio todo mi desprecio para fulminar con ella a ese palurdo y a su aborrecible hija creí haberme la encontrado y abrí la boca para pronunciarla pero en ese instante mis ojos foribundos tropezaron con los de jovita luminosos acariciadores que me lanzaban una tupida lluvia de inflamados y amorosos dardos que la tremenda imprecación que asomaba ya mis labios se transformó en el más inesperado de los anatemas jovita alcancé a decir con quejumbroso y desmayado acento y un torrente de lágrimas se agolpó en mis ojos y oh misterio inexplicable esas lágrimas las primeras que me hacía verter el desencanto de amor eran a la vez dulces y amargas jovita vino a mi presurosa y me dijo humildemente y con trita ¿dónde será fincito perdóneme mi padre estaba tan ofendido y luego con voz queda apasionada y dulcísima agregó no llore más aguárdeme mañana en el cruce de los maitenes me quedé estático deslumbrado y enjugándome los ojos con la manga de la chaqueta vi desaparecer a la chica en un ángulo del corredor el mundo entero desapareció de mi vista creí haber crecido de repente un palmo y sin hacer caso de navavisco que me ofrecía a grandes voces su guarrapón de los días de fiesta monté sobre el rabicano y emprendí un vertiginoso galope a través de los campos con la cabeza descubierta viendo flotar delante de mí la mágica visión de dos ojos húmedos y entornados y de una boca pequeña y fresca que buscaba la vía murmurando la frase encantada que enciende las mejillas núbiles y tiñe de rosa y púrpura los hortos y los ocasos fin el registro un cuento de baldomero nillo la mañana la mañana es fría nebulosa una fina llovizna en papalosa chaparrados matorrales de viejos boldos y litres raquíticos la abuela con la falda remangada y los pies descalzos camina toda prisa por el angosto sendero evitando en lo posible el roce de las ramas de las cuales escurren gruesos cotelones que oradan el suelo blando y esponjoso del atajo aquella senda es un camino poco frecuentado y solitario que desviándose de la negra carretera conduce a una pequeña población distante legua y media del poderoso establecimiento carbónífero cuyas construcciones aparecen de cuando en cuando por entre los claros del boscaje allá en la lejanía borrosa del horizonte a pesar del frío y de la lluvia el rostro de la viejecilla está empapado en sudor y sus respiraciones entrecortada y jadeante en la diestra apoyado contra el pecho lleva un paquete cuyo volumen trata de disimular entre los pliegues del raído pañolón de lana la abuela es de corta estatura delgada seca su rostro lleno de arrugas con ojos oscuros y tristes tiene una expresión humilde resignada parece muy inquieta y recelosa y a medida que los árboles disminuyen se hace más visible su temor y sobresalto cuando desembocó en la linte del bosque se detuvo un instante para mirar con atención el espacio descubierto que se extendía delante de ella como una inmensa sábana gris bajo el cielo pizarroso casi negro en la dirección del noroeste la llanura arenosa y estéril estaba desierta a la derecha interrumpiendo su monótona uniformidad se alzaban los blancos muros de los galpones coronados por las lisas techumbres de cintre lucientes por la lluvia y más allá tocando casi las pesadas nubes surgía de la enorme chimenea de la mina el negro penacho de humo retorcido desmenuzado por las rachas furibundas del septrion la anciana siempre medrosa e inquieta después de un instante de observación pasó su delgado cuerpo por entre los alambres de la cerca que limitaba por ese lado los terrenos del establecimiento y se encaminó en línea recta hacia las habitaciones de vez en cuando se inclinaba y recogía la húmeda camisa astillas ramas raíces secas desparramadas en la arena con las que formó un pequeño asesillo que atado con un cordel se colocó a la cabeza con este trofeo hizo su entrada en los corredores pero las miradas irónicas las sonrisas y las palabras de doble sentido que le dirigían al pasar le hicieron ver que el artista era demasiado conocido y no engañaba a los ojos perspicaces de las vecinas pero segura de la reserva de aquella buena gente no dio importancia a sus bromas y no se detuvo sino cuando se encontró delante de la puerta de su vivienda metió la llave y la cerradura hizo girar los costes y una vez dentro corrió el cerrojo después de tirar en un rincón el haz de leña y de colocar encima de la cama cuidadosamente el paquete se despojó del rebozo y lo suspendió de un cordel que atravesaba la estancia a la altura de su cabeza enseguida encendió el montoncillo de virutas y de carbón que estaba listo en la chimenea y sentándose al frente en un pequeño banco esperó una llama brillante se levantó del fogón e iluminó el cuarto en cuyos blancos muros desnudos y fríos se dibujó la sombra angulosa y fantástica de la abuela cuando el calor fue suficiente puso sobre los hierros la tetera con agua para el mate y yendo hacia la cama desenvolvió el paquete y colocó su contenido una libra de hierba y otra de azúcar en un extremo del banco donde ya estaba el pocillo de loza desportillado y la bombilla de lata mientras el fuego chisporrotea la anciana acaricia con sus secos dedos la hierba fina y lustrosa de un hermoso color verde deleitándose de antemano con la exquisita vivida que su gaznate de golosa está impaciente de saborear sí hacía ya mucho tiempo que el deseo de paladear un mate de aquella hierba olorosa y fracante era en ella una obsesión una idea fija de su cerebro de sexagenaria pero cuán difícil le había sido hasta entonces preocuparse la satisfacción de aquel apetito su vicio como ella decía pues su nietecillo José portero de la mina ganaba tan poco treinta centavos apenas lo indispensable para no morirse de hambre y era el chico su único trabajador mientras la hierba del despacho era tan mediocre y tenía tan mal gusto allá en el pueblo había una finísima de hoja pura y tan aromática que sólo recordarla se le hacía agua a la boca pero costaba tan caro cuarenta centavos la libra es verdad que por la del despacho pagaba el doble pero el pago lo hacía con fichas ovales a cuenta del salario del pequeño en tanto que para adquirir la otra era necesario dinero contante y sonante más no era sola la única dificultad existía también la prohibición estricta para todos los trabajadores de la mina de comprar nada ni provisiones ni un alfiler ni un pedazo de tela fuera del despacho de la compañía cualquier artículo que tuviera otra procedencia era declarado contrabando y confiscado en el acto siendo penada por las residencias con la expulsión inmediata del contrabandista durante largos meses fue atesorando centavo por centavo en un rincón de la cama bajo el colchón la cantidad que le hacía falta cuidando que su nieto tuviese lo necesario ella se privaba de lo indispensable y poco a poco el montoncillo de monedas de cobre fue aumentando hasta que por fin la suma reunida era sólo suficiente para comprar una libra de hierba sino también un poco de azúcar de aquella blanca y cristalina que en el despacho no se veía nunca mas ahora venía lo difícil ir hasta el pueblo efectuar la compra y luego volverse sin despertar la sospecha de los celadores que como argos con cien ojos vigilaban las idas y venidas de las gentes se atemorizaba perdía todo su valor que sería de ella y del niño en aquel invierno que se presentaba tan crudo si acaso la arrojaban del cuarto dejándola sin pan ni techo donde cobijarse pero el dinero estaba ahí tentándola como diciéndole vamos tómame no tengas miedo escogió un día de lluvia en que la vigilancia era menor y muy temprano en cuanto el pequeño hubo partido a la mina cogió las monedas echó llaves a la puerta y se internó en el llano llevando el rollo de cuerdas que le servía para atar los hastes de leña que iba a recoger de vez en cuando en el bosque más una vez que se hubo alejado lo bastante salvó la cerca de alambres y tomó el estrecho sendero que evitando el largo rodeo de la carretera llevaba en línea recta hacia el pueblo la distancia era larga muy larga para sus pobres y débiles piernas pero la recorrió sin grandes fatigas gracias a la suave temperatura y a la excitación nerviosa que la poseía no fue así la vuelta el camino pareció áspero interminable teniendo que detenerse a ratos para tomar aliento luego experimentaba una gran zozobra por la realización de aquel delito el cual su conciencia culpable daba proporciones inquietantes la burla de la temida prohibición de hacer compras fuera del despacho la sobrecogía como la consumación de un robo monstruoso y a cada instante le parecía ver tras un árbol la silueta amenazadora de algún celador que se echaba repentinamente sobre ella y le arrancaba tirones el cuerpo del delito varias veces estuvo tentada de tirar el paquete comprometedor a un lado del camino para librarse de aquella angustia pero la aromática fragancia de la hierba que a través de la envoltura acariciaba su olfato la hacía desistir de poner en práctica una medida tan dolorosa por eso cuando se encontró a solas dentro de la estancia libre de toda mirada indiscreta la cometió un acceso de infantil alegría y mientras el agua pronta a hervir dejaba escapar el rum rum que precede de la ebullición la abuela con las manos cruzadas en el regazo seguía con la vista las tenues volutas de vapor que empezaban a escaparse por el curvo vico de la tetera a pesar del cansancio atroz de la larguísima caminata experimentaba una dulce sensación de felicidad iba por fin a saborear de nuevo los exquisitos mates de antaño los mismos que eran su delicia cuando aún existían aquellos que le fueron arrebatados por esa insaciable devoradora de juventud la mina que debajo de sus plantas en el hondo de la tierra extendía la negra desde sus pasadizos infierno y osario de tantas generaciones de improvisto un recio golpe aplicado en la puerta la arrancó de sus meditaciones un terrible miedo se apoderó de ella y maquinalmente sin darse cuenta casi de lo que hacía tomó el paquete y lo ocultó debajo del banco un segundo golpe más recio que el primero seguido de una voz áspera e imperiosa que gritaba abra abuela pronto pronto la sacó de su inmovilidad se levantó y descorrió el cerrojo el jefe del despacho y su joven dependiente fueron los primeros en transponer el umbral seguido de cerca por dos celadores que llevaban a la espalda grandes sacos que depositaron en el suelo el ladrillado la anciana se había dejado caer sobre el banco inmóvil paralizada miraba delante de sí con cara de idiota y la boca entreabierta y la mandíbula caía revelaban el colmo de la sorpresa y del espanto apreciale que mientras su cuerpo se diluía se achicaba hasta convertirse en algo pequeñísimo e impalpable la imponente figura de aquel señor de barba rubia y retorcidos mostachos envueltos en su lujoso abrigo tomaba proporciones colosales llenaba el cuarto impidiendo toda tentativa para escorrirse ocultarse entretanto el dependiente un jovenzuelo avispado y ágil ayudado por los celadores había empezado el registro después de tirar a un lado los cobertores de la cama dar vueltas al colchón y papar la paja por sobre la tela abrieron el pequeño baúl y uno por uno fueron arrojando al centro del cuarto los harapos que contenían haciendo equívocos comentarios sobre aquellas prendas tan rotas y deshilachadas que no había por dónde cogerlas luego hurgaron por los rincones removieron de su sitio los escasos y miserables utensilios y de pronto se detuvieron mirándose a la cara desorientados el jefe de pie delante de la puerta en actitud severa y digna observaba los movimientos de sus subordinados sin despejar los labios el dependiente dirigiéndose a uno de los hombres le preguntó ¿estás seguro de haberla vista a través a los alambrados? el interpelado repuso tan seguro señor como ahora le estoy viendo usted salía del atajo y apostaría diez contra uno que venía del pueblo hubo un pequeño silencio que la voz breve del jefe interrumpió bueno registra en la hora ella mientras los dos hombres cogían de los brazos a la anciana y la sostenían en pie el jovencillo efectuó en un instante la odiosa operación no tiene nada dijo enjugándose las manos que se le habían humedecido al retorcer los pliegues de la ropa mojada y todo habría terminado felizmente para la abuela si el mozo en su afán de no dejar sitio sin registrar no se hubiera acercado a la banca y mirado debajo apenas se hubo inclinado cuando se hirguió dirigiendo hacia el patrón su mirada radiante de júbilo vea donde lo tenía señor esta vieja de los diablos el patrón ordenó secamente llévese eso y retírense cuando el dependiente y los celadores hubieron salido el jefe contempló un instante la ruin y miserable figura de la anciana encogida y hecha un ovillo en el asiento y luego tomando un aspecto imponente adelantó algunos pasos y con voz severa la increpó si no fuera usted una pobre vieja ahora mismo la hacía desocupar el cuarto arrojándola a la calle y esto inconsciencia sería lo justo pues usted lo sabe muy bien abuela que comprar algo fuera del despacho es un robo que se hace a la compañía por ahora y por ser la primera vez le perdono pero para otra ocasión cumpliré estrictamente con mi deber que es de con Dios y pídale que le perdone este pecado tan deshonroso para sus ganas la abuela se quedó sola su pecho desbordaba hinchido de gratitud por la bondad del patrón y hubiera caído de rodillas sus plantas si la sorpresa y el temor no lo hubieran paralizado sin levantarse del asiento se volvió hacia la chimenea e inclinó la cabeza pesadamente afuera el mal tiempo aumenta por grados algunas ráfagas entreabren la puerta y avivan el fuego moribundo arremolinando sobre la nuca de la viejecilla las grises y escasas que dejas que ponen al descubierto su cuello largo y delgado con la piel rugosa adherida a las vértebras fin la trampa un cuento de baldomero lillo una mañana de junio un tanto fría y brumosa luis ribera el arrendatario del laurel y su amigo el teniente de ingenieros antonio del solar tomaban desayuno y conversaban alegremente en el amplio y vetusto comedor de las viejas casas del fundo jóvenes de 25 a 26 años el militar y el hacendado se conocían desde los tiempos de colegio lo que había afirmado y hecho inalterable su amistad del solar cuyo regimiento de guarnición en el vecino pueblo hacía frecuentes excursiones a la hacienda pues era apasionado por la caza la tarde anterior con gran contento de ribera a quien su visita distraía en su forzada soledad había llegado decidido a pasar dos días en el fundo dedicado a su deporte favorito de pronto y cuando la charla de los dos amigos era más animada resonó en el patio el rápido galope de un caballo y un momento después un estrepitoso ruido de espuela se aproximó a la puerta del comedor apareciendo en el umbral la figura de Joaquín el viejo mayordomo con el grueso poncho pendiente de los hombros y las enormes polainas de cuero que le cubrían las piernas hasta más arriba de las rodillas sombrero en mano avanzó algunos pasos y se detuvo con ademán respetuoso delante de los jóvenes el hacendado dejó sobre el platillo la taza de café humeante y preguntó en tono afable a su servidor ¿qué hay Joaquín? ¿tiene algo que decirme? con voz que tembló ligeramente contestó el anciano sí señor y es una mala noticia la que tengo que darle anoche descueraron en el potrero de los alces a otro animal el rostro de Rivera enrojeció visiblemente y el viejo viendo que nada decía agregó a la vaca obera la manchada le tocó su merced el mozo golpeó con el puño en la mesa y se puso de pie violentamente en tanto exclamaba lleno de cólera ¿cómo? la manchada dices ¿y por qué estaba esa vaca en los sauces? ¿quién la puso ahí? es que la sacaron del potrillero su merced y la llevaron para matarla allá el joven se dejó caer sobre la silla miró a su amigo y dijo para excusar su arrebato es una vaca fina Antonio la compré en la feria hace poco en mil pesos luego volviéndose al campesino interrogó ¿y cómo la sacaron del potrerillo? corrieron los tranqueros en el rincón que da para los sauces su merced ¿y Agustín no sintió nada? ¿no ladraron los perros? dice que no señor bueno como ya sabes lo que hay que hacer puedes retirarte cuando el viejo iba a traspasar el umbral de la puerta una nueva pregunta le detuvo ¿qué se llevaron? el cuero su merced un pedazo de lomo y la lengua lo de siempre dijo Rivera mirando a su amigo y después de una pausa agregó estas pérdidas de animales me desalientan Antonio créeme que muchas veces he tenido el pensamiento de rescindir el contrato del arriendo del fundo y acabar estos campos malditos plagados de cuatreros el año pasado me desgüeraron ocho animales y en los cinco meses de este con el de anoche se enteran cuatro del solar que no había despegado los labios dijo entonces fijando el rostro tostado y enérgico de su amigo sus ojos azules serenos y penetrantes y tú que has hecho para defenderte de esa placa todo lo que he podido he organizado rondas nocturnas por los potreros y yo mismo tomo parte en ellas las más de las veces he ofrecido doscientos pesos por una denuncia tuve aquí durante dos semanas disfrazado de huaso a un agente de la secreta y en total nada nada he podido descubrir por más que me he defanado los sesos sitiando planes para sorprender a esos bandidos y la policía que ha hecho la policía hombre te diré que al principio cuando me mataban un animal lo primero que hacía era montar a caballo y encaminarme al pueblo a denunciar el hecho a la policía y no sólo hablaba con el comandante sino también con el juez y el gobernador todos ellos me daban seguridad desde que muy pronto caerían los culpables en poder de la justicia y con estas promesas regresaba al fondo confiado en que la captura de la banda no tardaría en producirse pero cuando vi que el tiempo pasaba y los descueradores a pesar de nuestra vigilancia repetían sus atentados acabé por perder la confianza en la acción policial ahora me limito a enviar una cuarta dando cuenta del suceso y señalando el color y las marcas de la piel de la res sacrificada bueno tenemos entonces descartada la policía pero quedan los propietarios de los fundos vecinos pues entiendo que también a ellos les habrá tocado su parte porque los rodeadores no te habrían elegido a ti como única víctima claro que no también sufren del mismo mal a vargas a fernández y a sandoval que son los que están más cerca le han tratado peor que a mí no hay semana que no se le descueren un animal o dos y ellos que hacen que medidas toman nos hemos reunido varias veces para ponernos de acuerdo en este negocio pero los medios puestos en práctica para solucionar la cuestión no han dado hasta aquí ningún resultado estos bribones son tan astutos que empezamos a desconfiar de que alguien les pueda echar la mano encima del solar asintió deben ser gente muy lista y como proceden de la manera más sencilla entran a un potrero enlazan una res al tronco de un árbol o un poste de la cerca de tranqueros enseguida con un cuchillo putiagudo le dan un golpe en la sedis además la víctima herida en la médula que es fulminada le arrancan la piel cortan un pedazo de carne escogida y le marcan con el botín el teniente protestó indignado ¡qué bárbaros! entonces lo descueran vivo porque la lesión de la médula que inmoviliza al animal no lo mata inmediatamente así es Antonio y además como no depostan ni desangran la res la carne se echa a perder y hay que venderla por nada por el cuero les darán veinte o treinta pesos y por esa miseria inutilizan sin provecho para nadie veinte o treinta veces ese valor si se llevasen los animales vivos no sentiríamos tanto su pérdida pienso lo mismo Luis es doblemente odioso el proceder de esa canalla pero emplean luz alguna linterna como se las arreglan no no emplean luz les basta el tacto el resplandor de un fósforo o la brasa de un cigarro podría delatarlo entonces el operador debe ser un matrice de profesión porque el sitio donde debe herir el cuchillo hasta entre la primera y segunda vértebra detrás del nacimiento de los cuernos he visto muchas veces en el matadero hacer esta operación y me admira que solo con la ayuda del tacto pueda alguien realizarla en la oscuridad o tiene ojos de gato el sujeto o es un diestro excepcional en el oficio el acentado contestó por muy obscura que esté la noche siempre se ve algo a corta distancia además esta gente está acostumbrada a trabajar en la sombra lo que no deja lugar a dudas es que el individuo en cuestión tiene una mano muy práctica porque la desviación de uno o dos centímetros del sitio preciso haría fracasar la empresa pues el animal se revolvería furioso y sus bramidos pondrían en la rama toda la hacienda y como ellos laboran en el mayor silencio apelarían en el acto a la fuga ¿no es verdad? así lo harían indudablemente otra cosa se me ocurre Luis esos bellacos deben de tener espías dentro de los fundos alguien que les da indicaciones de los animales del sitio en que se hallan de las noches en que no hay rondas etc creo lo mismo Antonio y por mi parte he ido eliminando toda la gente sospechosa que había en el fondo igual cosa han hecho mis vecinos actualmente tengo un solo individuo que me inspira cierta desconfianza pero vigilo y lo hago vigilar y en cuanto haya indicios suficientes en su contrarolanzo fuera también como a los otros me parecen muy bien esas medidas precautorias lucho pero estos huasos son tan ladinos tan desconfiados que no es fácil pillarlos en un renuncio es verdad es verdad que son astutos pero a mí que hace años que estoy en contacto diario con ellos no me engañan son almas primitivas que cualquiera con mediano espíritu de observación puede penetrar hasta el fondo del solar miró sonriendo a su amigo poco a poco dijo no debe ser tanta esa penetración ni esas almas primitivas tan inocentes cuando se burlan de ti y de tus amigos es un asunto que estoy seguro conocen en sus menores detalles Rivera sonrió y a su vez contestó tienes razón cuando se trata de apropiarse de lo ajeno esos rústicos despliegan una inteligencia superior y al mismo demonio se le ocurriría en las artimañas que ellos emplean para robar y ocultar sus latrocilios durante un cuarto de hora ambos jóvenes prolongaron la sobremesa conversando sobre el mismo tema del solar que parecía vivamente interesado en aquel asunto después de oír con atención a su amigo se levantó diciendo se me ha ocurrido una idea pero tengo que darle muchas vueltas todavía cuando la haya rumiado lo suficiente te la comunico ahora voy a darle una batida a las torcazas allá en los potreros precisamente es el de los obces encontrarás muchas todas las mañanas se ven allí algunas bandadas yo agregó Rivera no no te acompaño porque tengo que repasar algunas cuentas y escribir la cartita de marras al comandante de policía a la hora de mediodía se hallaban nuevamente el hacendado y su huésped reunidos en el comedor mientras almorzaban y después del solar hubo relatado una o dos de sus pruebas cinegéticas la conversación recayó sobre el suceso ocurrido en la noche anterior el teniente dijo a su amigo que en los sauces había visto los restos de la vaca y observado cuidadosamente la herida penetrante de la cerviz quedando convencido de que su idea podía llevarse a la práctica pero tenía el inconveniente de ser demasiado cara pues habría que sacrificar un animal no solo uno dos o tres sacrificaría con gusto si pudiera echar el guante a ese canalla exclamó Rivera con la mirada llameante y el rostro encendido por la ira entonces negocio hecho declaró del solar pero vas a permitirme que guarde todavía el secreto hay ciertos detalles que es preciso estudiar con detenimiento esta tarde regreso al pueblo y cuando todo esté listo vendré a comunicarte la solución del problema supongo que la hazaña de anoche no la repetirán tan pronto y pasará algún tiempo antes de que vuelvan a darle otro zarpazo si dijo el hacendado en tono dubitativo tal vez tardarían en venir aunque no es del todo seguro porque el año pasado en una misma semana me mataron dos facas ocho días después de estos sucesos el teniente del solar refrenaba el galope de su caballo y echaba a pie a tierra en el patio de las casas del fondo el laurel en el amplio corredor encontró a Rivera quien lo condujo a la pequeña pieza que le servía de escritorio y en la cual tuvieron ambos una larga conversación a puerta cerrada una hora más tarde estaban los dos a caballo y galopaban seguidos de cerca por Joaquín a través de los potreros de la hacienda eran las diez de la mañana y los suaves rayos de un pálido sol iluminaban el hermoso panorama de los feraces campos los terrenos del laurel formados por pastosas vegas y suaves lomajes estaban subdivididos por cercas interminables de tranqueros cierro que las campiñas del sur reemplaza a las picas de piedra y a las tapias de altobón usadas en las regiones central y norte del país después de diez minutos de marcha los tres jinetes penetraron en un extenso potrero en el que se veían numerosos bueyes y vacas paciendo la verdijugosa hierba impregnada aún por el rocío del amanecer ribera alargó la diestra y mostrando un grupo de animales les dijo estos son bueyes de trabajo antonio puedes elegir el que gustes del solar avanzó su caballo y se puso a examinar atentamente a los pacíficos rumiantes luego señalando un hermoso buey rosillo cuyas astas levantadas hacia arriba indicaban su origen cliocho declaró este me conviene es manso joaquín replicó vivamente mansito patrón el cordillera es una oveja arrealó para el potrerillo de los pidientes el sitio elegido era un espacio de terreno de más o menos una cuadra de extensión y cerrado por gruesos tranqueros de pellín apenas el buey y sus conductores se encontraron dentro del potrerillo el militar y el mayordomo echaron pie a tierra y se acercaron al animal llegue ese no más patrón decía el segundo es muy manso mire y acariciaba el textud de la pacífica bestia que no hacía un movimiento para esquivar el contacto de la ruda mano del campesino el teniente alargó la diestra y hundiendo los dedos en el espeso pelaje del cuello de la res preguntó al abriego ¿es aquí donde debe herir el cuchillo Joaquín? sí su merced un puntazo ahí cerca de las astas y el animal cae en redondo como una piedra del solar introdujo la mano en el bolsillo de la casaca y extrajo un objeto de forma cilíndrica que tenía el aspecto de un trozo de coyunta de cuero sin curtir y de unos 60 centímetros de longitud en sus extremos asomaban dos finos alambres de cobre colocó aquello como una alafada en la base de los cuernos y unió los extremos retrocediendo con gran cuidado los alambres que sobresalían de ellos enseguida volviendo a meter la mano los bolsillos sacó un pequeño rollo de alambre rojo y acabó de sujetar a las astas aquella especie de anillo después de algunos ensayos para mantenerlo en cierta postura luego dando un paso hacia atrás contempló con aire satisfecho la obra y dijo a Rivera que había observado en silencio todos los detalles de la operación qué buen cálculo lucho ni un centímetro de más ni de menos y fíjate cómo cae exactamente en el sitio preciso nuestro hombre si no quiere errar el golpe no tendrá más remedio que apartar el obstáculo y encarándose con el mayordomo solicitó su parecer dígame Joaquín cuando encuentre el estorbo cómo procederán lo desatarán o no qué le parece como trabajaban apurados su merced no perderán tiempo en desatarlo sino que lo cortarán con el cuchillo así lo creo yo también afirmó el teniente y agregó tras una breve pausa pero no le llamaría la atención no desconfiarían el campesino lo tranquilizó no patrón creerán que es un pedazo de coyunda que se le ha puesto al buey como señal mientras caminaban de regreso a las casas Rivera dio a sus subordinados últimas instrucciones vas a decir a todos que el cordillera tiene la fiebre aftosa y que se le ha aislado en el potrerillo para evitar la propagación de la enfermedad vigilarás también con cuidado para que nadie se acerque a él el viejo se inclinó sumiso y murmuró con respeto está bien al caer la tarde levantando el morral repleto de torcasas del solar abandonó el fondo y se despedía de su amigo con estas palabras está armada la trampa ahora paciencia y a esperar un domingo por la mañana en el casino de oficiales y en presencia de varios de sus camaradas leía del solar en voz alta una carta que acababa de recibir el sobre tenía el timbre de la estafeta de correos del lugar que el batallón de ingenieros había dejado para trasladarse más al norte a la ciudad donde se hallaba ahora la guarnición de puño y letra del arrendatario de laurel la misma decía así mi querido Antonio la trampa resultó admirable y ahora gracias a ella toda la banda de descueradores está en poder de la justicia para que te des cuenta cabal del éxito de tu ingeniosa inventiva paso a hacerte un breve relato de los hechos como lo habíamos acordado previamente procuré que la vigilancia nocturna en el fondo fuese lo más estricta posible al quinto día con el pretexto de resguardar otros sitios más peligrosos ordené que las rondas en el potrerillo de los pidenes sólo se hicieran de noche por medio el espía que había en el fondo y que resultó ser el mismo individuo del que ya tenía sospechas debió sin duda de comunicar esa noticia a sus cómplices porque el jueves pasado en que no había vigilancia se decidieron a dar el golpe esa noche me costé temprano pues las continuas vigilias me tenían abrumado y dormía profundamente cuando a las dos de la mañana me vestí apresuradamente y salí al patio donde ya Joaquín me esperaba con los caballos listos apenas llegamos al potrerillo divisamos la masa del buey caída junto a los tranqueros nos desmontamos y encendimos las linternas de que íbamos provistos y después de echar una mirada al animal que yacía inmóvil con la cabeza destrozada empezamos a examinar el terreno a su alrededor descubriendo muy luego un rastro de sangre que manchaba la hierba y la orilla de cerca seguimos esta huella en una gran extinción hasta llegar al camino real en donde las pisadas de varios caballos nos revelaron de que el herido y los acompañantes debían ya encontrarse bastante lejos volvimos sobre nuestros pasos y reanudamos nuestras pesquisas en torno del difunto cordillera tropezando en breve con un saco en cuyo interior había algunos rollos de cuerdas y varios cuchillos de carnicero acabamos de examinar este hallazgo cuando oí la voz de Joaquín que me decía patrón venga a ver lo que hay aquí anduve algunos pasos y a la luz de la linterna pude ver descansando sobre el pasto una mano unida a un trozo de antebrazo que sangraba todavía aunque no tengo nada de tímido la vista de ese humano despojo me produjo un escalofrío de repulsión y de horror aquella mano enorme y musculosa oprimía en sus rígidos dedos la empuñadura de una vaga de hoja ancha y corta terminada en punta muy aguda en el recorte del periódico local que te incluyo encontrarás los detalles de cómo la policía dio con el herido el cual según tú presumías es un antiguo matarife que cambió su trabajo diurno por el nocturno por estimar este último sin duda más lucrativo y como ha confesado de plano sus fechorías y denunciado a sus cómplices ahora toda la banda de descueradores está en lugar seguro lo que nos permitirá dedicarnos a nuestras labores libres de los sobresaltos y cuidados de que hemos sido víctimas tanto tiempo concluida la lectura una voz preguntó y la trampa cómo era la trampa del solar explicó la trampa era muy sencilla se componía de un tubo de caucho endurecido relleno con 200 gramos de dinamita para darle una apariencia inofensiva estaba forrado en piel de conejo los dispositivos para provocar la explosión eran dos y accionaban por medio de alambres que sobresalían de los extremos del tubo una ligera presión en cualquier parte de esa especie de aro colocado a raíz de los cuernos del animal producía el estallido de la dinamita la misma voz se volvió a decir aunque muy ingenioso me parece un poco salvaje el procedimiento del solar replicó vivamente se ve enrique que ignoras lo que es el cuatrerismo esa vergonzosa y funesta plaga que azota nuestros campos si la conocieras como yo tendrías otra opinión el aludido iba a replicar pero la llegada de dos nuevos oficiales puso fin a la incipiente polémica fin la incipiente